Bueno, nos encontramos en la Feria del Corredor y tengo aquí a Glenn Martin, que nos va a explicar cómo podríamos participar en una maratón, por ejemplo en Nueva York o en Boston. A ver, Glenn, explícanos un poquito cómo lleváis vosotros el tema de la maratón. Vale, nosotros somos turoperador oficial para muchas carreras mundiales, como es Nueva York, Boston, Berlín. Y nosotros tenemos contrato con esos maratones y nos dan una cierta cantidad de dorsales. Entonces, estos son dorsales que son aparte de cualquier otro sistema de entrar. Entonces, Boston, que es lo más difícil en el mundo para entrar, nosotros tenemos un lote de dorsales que no necesitas marca y no necesitas pasar por el sistema de selección de ellos. Entonces, nosotros nos dedicamos a organizar viajes organizados. Nuestra filosofía es que tenéis bastante para preocuparos para correr 42 kilómetros. Entonces, nosotros somos nuestro equipo de apoyo. Y nosotros organizamos todo desde vuelos, traslados, seguros, todo. Y no, hotel, todo lo que hace falta, tanto lo que es, digamos, el paquete base o lo que quieras. Si un grupo de gente apetece hacer un día extra y ir a una excursión a no sé dónde, no hay problema, incorporamos eso. Entonces, por ejemplo, para Boston, teníamos un viaje de seis noches, que ibas cinco noches a Boston, perdóname. Nos han cancelado el vuelo Iberia de directo a Boston, que hay pocos, y nos han ofrecido la noche anterior. Entonces, hemos decidido que seis noches en Boston es un poco, quizás, demasiado. Hemos optado para organizar un viaje en Semana Santa, dos noches en Nueva York y cuatro noches en Boston. Entonces, vamos de Madrid a Nueva York, pasamos dos noches en Nueva York, y justo enfrente del hotel está la estación de tren. Cogemos el tren y vamos a Boston. Y vamos cuatro noches en Boston. Entonces, el paquete incluye vuelos de ida y vuelta, estancia dos noches en hotel en Nueva York y cuatro noches en Boston. El traslado en tren, las recogidas en el aeropuerto y, para volver, el dorsal, acompañamiento. Yo estoy con el grupo todo el rato en el mismo hotel. Y seguros y un paquete de regalos de Endeavor Travel. La empresa se llama Endeavor Travel. Endeavor, en inglés, significa luchar para conseguir una meta. Yo creo que era propio para lo que es correr un maratón. Muy bien, Glenn. El precio, más o menos, de un paquete de esos, ¿de qué estemos hablando? Para Boston, alrededor de 2.400 para el corredor y 330 menos para el no corredor. Y eso incluye todo lo que he dicho. La única cosa que no incluye son las comidas. Sí, que las comidas ya cada uno ya sería... Y si, mira, como digo, cuando hay un grupo y dicen, mira, queremos una cena de pasta para sábado. Yo busco en la pequeña Italia de Boston un restaurante que puede acoplar 30 personas o lo que sea. Y eso es mi labor. Yo tengo contactos, mi familia está en Nueva York. Tengo muchos contactos en muchos sitios. Y les llamo, dame un buen restaurante en este precio. Y me buscan. Entonces, lo que quiere el cliente. Muy bien, muchas gracias, Glenn. Gracias a ti, eh. Bueno, chicos, ya sabéis. Maratones en Boston y en Nueva York, como podéis comprobar, cada vez lo tenemos más cerca. A ver si un día de estos podemos conseguir la mesa. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.